Cosas que os lo que haga mi Quilina Número uno Que no respondan mis mensajes Quilina Hola estoy aquí Llamando al planeta a tierra Ya respóndeme Número dos Que no me lea la mente Si tengo la cara así Es porque quiero un besito Si tengo la cara así Es porque tengo hambre Dame pomelina Cosas que odio De que mi Quilina Tenga cólicos Número uno Le duele su barriguita Yo no quiero que le duele su barriguita Número dos Que hoy demás tenga su atención Porque tener cólicos Su atención la tiene sus cólicos Y no yo Número tres Se siente tica Yo no quiero que mi Quilina Se sienta triste Y en los ruedas Siempre quiero que estés feliz Y enamorado de mi